El director de protección civil Héctor Mack se lavó las manos con lo sucedido el pasado fin de semana, donde un restaurante que tiene permiso por parte del ayuntamiento para sacar sus mesas en la avenida, Rafael Emelgar, amenizó el ambiente con una banda provocando que la gente que circulaba por el malecón de la isla se quedara frente al restaurante, juntándose la gente no cuidando la sana distancia y los protocolos sanitarios, donde ni protección civil ni la policía llegó a meter orden. El aire libre, pues cada quien es libre, ¿no? Yo entiendo por lo que veo, por todo lo que se emitió y se publicó, que este restaurante puso una orquesta. Y la gente que iba pasando es la que se iba deteniendo a ver lo que tocaban, ¿no? Pero yo no, te vuelvo a decir, no estaban ni dentro del restaurante ni nada de quien es responsable de sí mismo y de su familia. Cuídense, cuidémonos. No es que me lave yo las manos, es que yo no estoy viendo la terrible situación que están publicando en los medios, la verdad. O sea, de entrada están al aire libre y era gente que iba circulando. O sea, no fue una invitación a entrar al lugar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.